Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues en esta ocasión quería mostraros cómo preparo y realizo los cambios de agua. Y en estos cambios de agua, cómo regulamos los parámetros. Cómo mezclamos el agua del grifo con el agua de osmosis, para tener los parámetros que nosotros después necesitamos en el acuario. Venga, os explico un poquito. Este recipiente tendrá, hasta donde lo puedo llenar, unos 85 litros aproximadamente. Bien, ya estáis viendo hasta el nivel que está lleno. Esto que tiene aquí es solo agua de osmosis. Quiero que veáis ahora mismo los valores. 22 ppm es como me sale el agua de osmosis. Bien, aquí está el agua de osmosis junto con el anticloro. Bien, yo esto lo hago así, pongo primero siempre el anticloro en el agua de la osmosis y luego añado la otra agua. Y me ayuda un poquito a estabilizarlo todo. Bien, ahora vamos a ir añadiendo agua del grifo para ir subiendo estos TDS y ir regulando los parámetros. Venga, os enseño un poquito. Ahí hay un termostato que ahora en este tiempo no es necesario. Aquí, como podéis ver, hay una bomba de movimiento, que es la que está haciendo, el movimiento que estáis viendo es de esta bomba. Que esté el agua en movimiento es importante, que no esté el agua estancada. Y ahí abajo tenéis la bomba grande, que es la que lleva este tubo de aquí, como podéis ver. Y luego lo engancharemos arriba, ¿veis? Lo engancharemos en el acuario de arriba para hacer el cambio de subir el agua. Bien, aquí tenéis las ondas. Las he querido poner para que veáis parámetros. Sonda de temperatura y la sonda de pH. ¿Vale? Ahí la veis. Y aquí hemos puesto el medidor. Ahora mismo tenemos el pH a 5,8675, ¿vale? 24,5 de temperatura. Ya sabéis que estos medidores de pH es importante que tengan la sonda de temperatura también dentro, ¿vale? Porque ellos equilibran el valor del pH por temperatura. Los que lo tienen, ¿eh? En este caso lo tienen, pues lo he puesto aquí para que vosotros lo podáis ver. Ahora vamos a ir añadiendo agua del grifo y vamos a ir haciendo la mezcla. Venga, pues seguimos. Bueno, hemos añadido 5 litros de agua del grifo. ¿Vale? Aquí veis la botella. Ahora en la siguiente botella que añadimos os enseñaré los parámetros del agua del grifo para que podáis tener una idea. Y ya hemos subido con 5 litros, aproximadamente habría unos 60 litros de agua de osmosis. Pues con 5 litros ya hemos pasado, ya tenemos aquí los 60 pp. Venga, vamos por la siguiente botella y os muestro los parámetros del agua del grifo. Y os muestro cómo va cambiando el parámetro de la mezcla. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Ya tenemos aquí otra botella de agua del grifo. Y aquí quiero enseñaros. Los parámetros del agua del grifo. Mirad. El agua del grifo está a 425 ppm. 425 ppm. Imaginaros. Imaginaros. ¿Vale? Ahora os voy a poner la sonda dentro para que veáis el pH al que viene el agua del grifo. Venga. Ya he puesto solo las sondas dentro del agua del grifo, como os he dicho. ¿Vale? Pues hay que dejarlo un poquito para que al final nos dé los valores. ¿Vale? Pues ahí lo tenéis. El pH. 7,06, 05, 07. Pues venga. Vamos a ponerle esta botellita adentro. Y vamos regulando el TDS. Seguimos. Bueno. Ya hemos echado la segunda botella. Ya tiene 10 litros de agua del grifo. Y aquí veis. 85 ppm. Y el pH está todavía nivelándose. Pero bueno. Más o menos. Para que os hagáis un poco una idea. Ahí lo tenéis. 6,6. Yo creo que está un pelín más bajo. Pero bueno. Se está regulando. Así que bueno. Vamos a echarle otra botella. Y vemos. Ahí tenéis. Bueno. Ahí tenéis el valor. 15 litros de agua del grifo. De un total de 85 litros. Pues ya sabéis. 70 litros de osmosis. 15 litros de agua del grifo. Con los valores que ya os he enseñado. Ahí tengo. 112 ppm. De TDS. Y con esto para mí ya es suficiente. ¿Vale? Sí que es verdad que dependiendo un poco del momento del año. Tenéis que tener en cuenta que no siempre el agua del grifo va a salir igual. Entonces que lo tengáis en cuenta. Y ahora como podéis ver aquí aproximadamente. Ahí tenéis. Ya estamos bien. ¿Vale? pH ácido. Que es lo que buscamos. Y que haya algo de minerales para que este pH sea estable. Por eso subimos a estos 112 TDS. ¿Vale? Vamos buscando eso. Pues nada. Vamos a empezar con el cambio. Ahora os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar un poco cómo os ha colado y demás. Y para que lo podáis ver. Pues venga. Seguimos. Bueno. Ya hemos empezado a vaciar. Ya veis la forma. Aquí queda enganchado. Aquí veis como va chupando. ¿Vale? Y la goma directamente pues ya enganchada a donde sea. ¿Vale? A donde lo tiréis. A bañera. A donde sea. Y ya está. Yo aquí tengo unas marcas. Os las muestro. Aquí tengo unas marcas. Para tener una referencia de la cantidad que tengo que vaciar. No tiene ningún tipo de secreto. Y ahora una vez que vaciemos. Os muestro cómo hago el llenado desde abajo. Y os voy a enseñar cómo hacer. Para que la bomba vacie completamente el acuario de abajo. ¿Vale? Que está del nivel inferior. Por lo tanto. Para que no quede agua dentro de ese acuario. Donde hemos hecho la mezcla. De esta os voy a enseñar cómo hacerlo. Venga. Pues ahora seguimos. Hasta ahora. Bueno. Como veis ya hemos vaciado el agua. Ya hemos retirado la manguera. Para que ahora veáis bien el llenado. Esta es la manguera que viene del acuario de abajo. ¿Vale? Tubito. Curvado. Para que nos deje apoyar. Y ya la manguera viene de aquí. Desde la bomba de abajo. Venga. El truquillo que os comentaba antes. Vamos a ver si lo conseguimos apreciar. ¿Veis? Le pongo un tubo. Y al tubo le hago estas muecas. Pequeñitas. Son bastante pequeñitas. ¿Lo veis? Bastante. A ver si enfoca. Quiero enfocar bien. ¿Veis que son bastante pequeñitas? Y entonces eso hace una succión. Y va hacia el acuario entero y no me deja nada fuera. ¿Vale? Este es el único truco que utilizo para hacer el vaciado. ¿Vale? La bomba irá, por supuesto, así. Dentro del acuario. Tocando al fondo. Y ya está. Ya va a funcionar. ¿Va a reducir el caudal de subida? Sí, hombre, claro. Porque no tiene toda la entrada libre. Pero es la forma de que os deje absorber todo el agua. ¿Qué podéis hacer si estáis pendientes? Bueno, pues tres cuartas partes del acuario que tengáis que subirle con la bomba. Le dejáis la bomba normal. Tumbada, si queréis. Y después ya cuando estéis en la última cuarta parte. Pues la ponéis así. Reduce el caudal, pero te lo vacía entero. Y te dejará todo el acuario este vacío sin agua. Así que, bueno, ya veis un poquito. Pues venga, ahora cuando ya suba todo al agua os enseño parámetros de arriba y demás. Para que veáis un poquito cómo ha quedado todo. Venga, seguimos. Bueno, aquí veis el chorro de subida. Y lo he hecho tal y cual os he dicho. ¿Vale? Ahora la tenemos levantada. No toca el suelo. No llega a tocar al suelo. Pero, después, cuando esté ya más bajo, cogeremos y la pondremos totalmente recta. Para que chupe solo por las oquedades estas que hemos dejado en la goma. Y nos lo deje todo totalmente vacío. Ya veis que la potencia de la bomba es de 3.000 litros hora. Esta es porque ya la tenía yo del marino. Esto no es necesario en absoluto. Fijaros. Y bueno. Ahí estamos. Pues venga, seguimos cuando terminemos. Bueno, ya lo tenemos. Ya hemos llenado. He echado un par de garrafas de osmosis directamente. Que me faltaba un poquito de nivel. ¿Vale? Y ya está. Y aquí vais a ver un poquito el resultado. Venga. Ahí tenéis. No sé si se ve o no se ve. Vamos a ver. 229 TDS. ¿Vale? ¿Lo veis bien? Ahí va. Venga. Y pH. Pues os muestro. Ya lo he vuelto a poner aquí arriba. He dejado un ratito. ¿Vale? Ahí tenéis. Pensad que ahora estamos en la hora de luz apagada. La hora de luz apagada por la noche. Pues ya sabéis. El pH baja. Las plantas no consumen CO2. Sino que consumen oxígeno. Y sueltan CO2. Por lo tanto, hay más CO2 en el agua. Y el pH baja. Tengo la luz un poco encendida para hacer el cambio. Para enseñároslo. Pero no es su horario. ¿Vale? En cuanto llegue el horario de la luz. Y se encienda todo. Y las plantas empiecen a hacer la fotosíntesis. Pues nos subirá a 6.6. Más o menos. Algo así. Es aproximadamente. Entre un 6.5, un 6.6. Un 6.7. Algunas veces. ¿Vale? Pero bueno. Ahí lo veis. Pues nada. Espero que os haya servido el vídeo. Y que resuelváis algunas dudillas que me habíais preguntado. Y nada. Aquí os enseño a los colegas. Que ya veis que... Ningún problema. Están... Están tan a gusto con su agua nueva. Pues venga. Muchas gracias por ver el vídeo. Suscribiros. Que ayudáis un montón. Darle al like. La campanita. Y todas las cositas que hablamos siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Adiós. 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 Adiós.